¿Qué es la fundación de una empresa y los principios de la misma? Díganos exactamente cuáles son los mayores inconvenientes que puede encontrar una persona que quiera empezar su propia empresa en estos días. Primero que nada, buenas tardes. Lo principal sería el financiamiento, que es el lastre más grande que se topan todas las empresas. Las entidades bancarias ponen muchas trabas a la hora de aperturar una línea de crédito para una empresa que se vaya a empezar a formar. Y aparte de eso, la cantidad de trámites que hay que hacer para poder formar una empresa como PYME en sí. Son mucha documentación la que le piden a las empresas en el Ministerio de Hacienda. Normalmente, ¿cuánto tiempo se lleva un trámite de ese tipo? Normalmente puede tardar alrededor de tres a cuatro meses. Que para una empresa que está urgida de empezar puede ser algo fatal prácticamente. Ok, don Iván, después en caso de que las personas lograran conseguir el préstamo para un PYME, ¿qué se viene? ¿Qué tiene que estar la gente preparada para afrontar en lo que es esa nueva etapa? Por lo general, muchas de las empresas que quieren desarrollarse no han hecho una labor previa de análisis de mercado. Y aún así, obteniendo un préstamo, se les hace muy difícil comenzar o dar ese paso para poder colocar sus productos. En las tendencias actuales, ¿qué es lo que usted ha notado que más se ha dado entre los PYME? ¿Cuáles son las empresas que más están surgiendo en estas épocas? Ahorita las de tecnología. Esas son las empresas que más tienen posibilidades para surgir en este momento. Perfecto. Ahora bien, don Iván, ¿qué es lo que, porque he notado a cierta tendencia en los indicadores de que muchas empresas PYME no han logrado surgir o no han logrado reventar y hasta el punto de la quiebra? ¿Exactamente cuáles son los motivos que generalmente conllevan a este tipo de acciones de que una empresa tenga que cerrar? Inicialmente, es el análisis previo que no se hace del producto que van a comercializar. Ese es el principal problema para que una empresa, por más que haya hecho sugestiones de tramitación, no logren avanzar y tengan que llegar al punto de desintegrar su empresa. Perfecto. ¿Alguna recomendación para las personas que quieren empezar una nueva empresa? Un sano análisis de los productos que van a querer comercializar. Instruirse bastante antes de llegar a hacer toda la tramitología y especialmente antes de pedir un préstamo para no verse en problemas a mayor tiempo. Una última consulta. En caso de que una empresa quisiera expandirse a nivel internacional, como lo hizo Tultec, BMH, ¿son mayores aún las trabas al momento de querer encontrar una franquicia en el extranjero? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, los mercados centroamericanos que serían a donde más podemos llegar nosotros a abarcar para poder expandir nuestras empresas aquí, literalmente son competencia nuestra. Es muy difícil llegar y colocar una empresa de tu mismo tipo en otro país, porque vas a topar infinidad de problemas, iguales o mayores que los que topas aquí, que te van a limitar poder expandirte a nivel internacional. Muchísimas gracias, Iván. Con muchísimo gusto. Bueno, señores y señores, esto ha sido todo por el día de hoy en nuestra sección de Economía, con algunos consejos con el gurú y empresario Iván Badellamata Moros. Los esperamos en una próxima entrega. Les informo para Noticias UIA, César Madrigal.